cadencia completa al finalizar las escalas siempre se pide tocar la cadencia completa la cadencia completa son los acordes enlazados armónicamente de los tres grados principales en do mayor sería acorde de do mayor 1 2 4 en la mano derecha y quinto dedo en la mano izquierda después fa mayor 1 3 5 en la mano derecha y 2 en la mano izquierda después sol mayor 1 2 5 en la mano derecha y 1 en la mano izquierda y do mayor nuevamente en la mano derecha 1 3 5 mano izquierda dedo 5 importante que se fijen en que entre el do mayor y el fa hay una nota en común que se mantiene que es el do entre el fa y el sol no hay nota común se mueven contrarias al movimiento de la mano izquierda o sea la mano izquierda subió la mano derecha bajaron todas las notitas y después al enlazar con do de nuevo se mantiene el sol acá arriba eso mismo se aplica porque esta es la cadencia en posición de quinta se aplica a otras posiciones